hola qué tal buenos días amigos buenos días américa cómo están ustedes bienvenidos a mi canal cocinando con el profe juan un día más con ustedes haciendo algunas recetas fácil sencilla económica hoy lo que vamos a hacer una receta fácil sencilla vamos a hacer un relleno que puede ser en este caso para canelones también puede ser para ravioles para sorrentino para raviolón etcétera etcétera lo que vamos a hacer es un relleno del pollo con espinaca y acelga acá tenemos un poquito de cada cosa es lo que pudimos juntar lo que teníamos en casa tenemos una cebolla unos dientes de ajo tenemos ají morrón unas hojitas de verdeo así que bueno es lo que conseguimos después necesitamos para el relleno queso rallado huevo y todas las especias que necesitamos y la procesadora para procesar todo para hacerlo bien finito si no tenés una procesadora ya sabés una licuadora puede ser sí o una picadora de carne a mano un disco finito lo puede pasar dos veces también bueno esto lo vamos a cortar un poquito no hace falta una medida digamos como te voy a decir precisa si no como lo achicamos un poco mirá ahí muy bien acá tenemos un pedacito de aquí morrón también acá tenemos unas hojitas de cebolla de verdeo también y bueno pero lo primero que vamos a hacer yo lo voy a hacer en este disco para mí es más cómodo bueno una hojita de laurel ahora cuando se empieza a durar el ajo le vamos a agregar la cebolla perfecto aceite que tiene se va a tomar el gusto del ajo y de laurel le vamos a agregar la cebolla muy bien ahí la vamos a dejar que se cocina un poquito ya lo que le vamos a hacer ahora le vamos a sacar la cebolla de laurel la cebolla de laurel y porque después la vamos a procesar y ya ya tenemos otra y acá tenemos la tercera listo bueno ahora lo que vamos a hacer acá le vamos a agregar el pollo recordate que te dije tenemos pollo esto esto yo lo soberví primero le saqué la piel si perfecto lo dejamos ahí lo dejamos ahí lo dejamos ahí vamos a agregar la la finata la cebra si bien escurrida lo más seca posible le vamos a agregar un poquito sal gruesa muy bien algunos condimentos tengo un condimento que es una mezcla de varias especies también un poquito de orégano muy bien tenemos pimienta blanca le vamos a agregar una pizquita también si tenés negro o tenés grano también sirve lo removemos bien y ya vamos a tener nuestro relleno mirá en marcha bueno amigos esto ya estaría si vamos a apagar y el siguiente paso es se enfría un poco y procesarlo pero básicamente es esto para el relleno después le podés agregar algunas cosas más si vos tenés por ejemplo algún recorte de de jamón también o panceta le podés agregar acá al relleno yo no tenía en este momento bueno vamos a esperar un poco que se enfríe y lo vamos a procesar ya está a una temperatura que lo podemos trabajar vamos a ir moliendo procesando ponemos poca cantidad muy bien siempre con la ayuda de un cuchillo separamos los bordes así porque siempre se pegan los bordes y no se muele bien perfecto tenemos la primera molienda entonces fijate perfecto procesamos toda la verdura toda la verdura todo el relleno que tenemos acá y a poquito así nos vamos a forzando la máquina de paso cuidamos la herramienta de trabajo que es la máquina no la exigimos tanto es preferible poner varias veces prácticamente casi ya está lo que le vamos a agregar acá es queso rallado y le vamos a agregar los huevos enteros para que cuando se cocine no se desarmen los canelones o los ravioles o los sorrentinos cuando ustedes lo preparen acá le vamos a agregar un poquito de queso rallado queso rallado le vamos a agregar los dos huevos crudos y lo vamos a unir este relleno es excelente para rellenar ravioles sorrentinos para una lasaña para una lasaña de verduras para canelones y prácticamente ya lo tenemos terminado nosotros lo que vamos a aprovechar este relleno y vamos a hacer unos canelones caseros yo como siempre te doy las gracias por estar ahí segui mis recetas fácil práctica sencillas y económicas así que darte las gracias por estar ahí por tomarte tu tiempo para mirar mis videos si te gusto poné me gusta suscribite imita a tus amigos así no se pierden la próxima receta muchas gracias y y y y y y y